La Rúcula de los Tríos A esa mujer a quien yo amaba tanto Se me hizo fácil arrancar de mí ese llanto Ahora la quiero cada día más y más La abandoné porque me fue preciso Así abandono una mujer que a mí me oferta Voy a buscar un amor que me comprenda Y la otra la unico cada día más y más Lavándome porque me fue preciso Así abandono una mujer que a mí me oferta Voy a buscar un amor que me comprenda Y la otra la unico cada día más y más Y la otra la unico cada día más y más Tú como piedra preciosa Como divina gloria Padiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me encañan Tu belleza es inigual Fue una vez la ilusión de tener un amor Que me hiciera valer Luego quedé mi mujer Luego quedé mi mujer Yo te pude querer Cuando dignita mi alma Eres la crema que Dios Convirtió en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz En diciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Cuando dignita mi alma Eres la crema que Dios Convirtió en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar Que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Música Música Es mi destino vivir así Triste agonía vivir sin ti Ves tiempo Ves tiempo en este mundo Y mi último fracaso Será tu amor Sé que tú no quieres ya jamás Volver a estar cerca de mí Que no te importa mi manera de vivir Ni te interesas más por mí Sé que aunque yo muera tú jamás Podrás saber lo que sentí En mi amoría de vivir lejos de ti Llorando estoy Tú serás mi último fracaso En mi amor En mi amor Tú serás mi último Oh, fracaso Tu fracaso Ya podré Querer a nadie Querer a nadie más En mi amor En mi amor En mi amor Me espero Me espero Que sufro Que sufro Tan cerca Tan cerca a mis manos sin poderte así quiéreme porque ya creo merecerte porque ya logré ponerte en mi alma tu más grande alta ay pero quiéreme solo basta una sonrisa para hacerme regalos sobre el cielo, la luna y el mar yo que soñé con tener una reina que mandara en mis adentros ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro ya no mal vive que sí yo que soñé con tener una reina que mandar en mis adentros ya no tengo que buscarla porque en ti todo lo encuentro ya no mal vive que sí solo basta una sonrisa para hacerte tener regalos sobre el cielo, la luna y el mar sobre el cielo, la luna y el mar sobre el cielo, la luna y el mar yo que soy De un momento de luta, en que pueda apartarte de mí, el mundo parece distinto, cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía, en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido. En parte de mi alma, ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de la vida, del sol y las estrellas, contigo a la distancia, amada mía, estoy. Es que te has convertido. Vivo en parte de mi alma, ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de la vida, del sol y las estrellas. Conmigo a la distancia, amada mía, estoy. Más allá de la vida, del sol y las estrellas. Yo siempre me pregunto si tienes al mirarme los ojos de ternura y los ojos del amor. Porque cuando mis ojos se encuentran con los tuyos, ¡ay, qué bonito siento! La sangre me hierve, me falta el aliento. Dime que brote el amor, dime que sí me quieres, y que no hay nada en el mundo que se oponga a nuestro amor. Dime que sí me quieres, y que vamos a besar como nunca se besó. Dime que sí me quieres, y que alegres por el mundo luciremos nuestro amor. Dime que sí eres mía, y que se acerca el día, en que juntos contaremos con la bendición de Dios. Dime que sí me quieres, y que alegres por el mundo luciremos nuestro amor. Dime que sí me quieres, y que sí me quieres, y que sí me quieres, y que se acerca el día, en que juntos contaremos con la bendición de Dios. ¡Gracias! 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 Porque en ti se encierra Toda mi dicha Si no estoy contigo, mi bien No sé qué hacer Eres mi amor venido Eres mi amor venido Y yo soy Y yo soy mi bien Porque me quieres también Es mi amor venido De estar contigo Y yo soy dichoso mi bien Porque me quieres también Y yo soy mi bien Y yo soy mi bien Desde el cielo he recibido la noticia de Que un ángel se ha escapado sin querer Y que anda perdido por la tierra Lo que tiene es que se viste de mujer Yo conozco a la criatura que yo he visto Y que cada vez que yo la puedo ver Me parece que estoy mirando a un ángel En aquel de mi querer Pero yo no soy más que un infeliz Que no puedo más que decirte así Dios te guarde, criatura irresistible Dios te bendiga, mujer Que no puedo más que decirte así El consuelo que me queda es que he podido ver De cerca la más hermosa mujer La criatura más linda que yo he visto La figura más henchida de placer Es tan rara tan sencilla y tan hermosa No, la marina rosa de un verguel Que me muera si al verna yo lo tiemblo Oh, qué preciosa mujer Pero yo no soy más que un infeliz Que no puedo más que decirte así Dios te guarde, criatura irresistible Dios te bendiga, mujer Por buena suerte Te encontré Él mi camino Y desde entonces yo soñé Que fueras mía Y cielo siempre te querré Tú bien lo sabes Y yo jamás te olvidaré Bien de mi vida Eternamente te amaré Y yo te lo juro Eres la dueña de mi amor La vida mía La vida mía Cuando te beso siento yo Que soy dichoso Que soy dichoso Por eso siempre te diré Que nuestro amor Que nuestro amor ha deudar Eternamente 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 Oye Hoy que te has ido Tan lejos de mí Comprendo Comprendo lo mucho Que sufro por ti Comprendo lo mucho Que sufro por ti Yo quiero Yo quiero tenerte Muy cerca de mí Yo quiero besarte Ser sanado de ti Quisiera sentirte Hablarte, llamarte Y nunca en la vida Y nunca en la vida Dejarte Dejarte Échale bonito Para la Sí, señor Sí, señor Ejé No importa que digan Que lloro tu ausencia Que digan Que llevo Clavado un dolor Si lo que me importa Es que tengas Crevencia Que sepas que te amo Con todo mi amor Yo quiero Yo quiero tenerte Muy cerca de mí Yo quiero besarte Ser sanado de ti Quisiera sentirte Hablarte, llamarte Y nunca en la vida Dejarte Verde 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 Sentí cuando se fue Un beso de mejor Creyendo que dormía Sentí cuando se fue Y aunque me ahogaba el diablo No quise detenerla ¿Qué cosa puede hacer Un pobre corazón Cuando ya no lo quiere Al menos rescatar El grito de piedad Que implore el corazón Sentí cuando se fue Un beso me dejó Creyendo que dormía Sentí cuando se fue Y aunque me ahogaba el diablo Dejé que se marchiara Dejé que se marchiara Lo que era ya imposible Suspenso infernal Sentencia a olvidar Dicto mi corazón Dicto mi corazón Y aunque me ahogaba el diablo Dejé que se marchiara Dejé que se marchiara Lo que era ya imposible Lo que era ya imposible Suspenso infernal Sentencia a olvidar Dicto mi corazón Suspenso infernal Suspenso infernal Sentencia a olvidar Dicto mi corazón Dicto mi corazón Oye ¡Ayú look! ¡Ayúoberlo! Meditando yo me di cuenta que, aunque esté sin ti, a tu lado voy como un duende yo sigo tus pasos. Aunque siempre voy siempre contigo, ahuyentando pecados y fracasos, evitando que el negro destino se te acerque y te atrape en sus brazos. Corre que quiero que a tu alma de santa, no contagie la maldad del mundo. Corre que ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo tus pasos, para ver si tan solo eres mía o repartes tu amor en pedazos. Corre que quiero que a tu alma de santa, no contagie la maldad del mundo. Corre que ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo tus pasos, para ver si tan solo eres mía o repartes tu amor en pedazos. Para ver si tan solo eres mía o repartes tu amor en pedazos. Corre que el juicio tu amor. ¿Por que te siento mía, cada vez es mi amor que tienes mía. ¿Por qué te siento mía o repartes tu amor maldad del mundo. Corre que mis mayores en pedazos. Es tan solo eres mía o repartes tu amor.